Hola que tal queridos suscriptores sean bienvenidos a este tu canal farándula perú y más Así empezamos con las novedades el día de hoy Cristian Cueva dio una exclusiva para en boca de todos e Iván Iturbe no desaprovechó el momento Sale el momento de reuniones familiares El futbolista Cristian Cueva concedió una entrevista en exclusiva para en boca de todos desde Trujillo E Iván Iturbe se encargó de realizar las picantes preguntas al futbolista conocido también como Aladino Cueva mostró el interior de su casa ante las cámaras La entrevista comenzó cuando Cristian explicó como su esposa Pamela López decoró toda la vivienda Y con orgullo mostró las camisetas del jugador Así como cuadros entre otros detalles románticos que saltaron a la vista Asimismo Cristian Cueva se refirió por primera vez sobre el caso de Eduardo Vargas Joven que fue estafado en la ciudad de Huamachuco por un sujeto que le entregó un pedazo de vidrio En lugar del celular que le ofreció para vender Nos comentaron que le regaló una laptop a un... Sí, hay un chiquito que es natural de Huamachuco Y nos llamaron y vimos el caso y la verdad que conmovió mucho Y esperemos que la laptop le sirva La verdad que Pamela cuando tiene una iniciativa la tiene un corazón grande Y bueno, estamos ahí siempre para poder apoyarnos Antes de finalizar el primer bloque Ivana pidió a Cristian que le enseñe a bailar el cervecero La canción que es su himno para el futbolista De inmediato él le enseñó los pasos básicos para cautivar a todos Una misión... eso eh... necesito los pasitos del cervecero por favor No, ese es un paso ya que sale en momentos de reuniones familiares ¿Y ustedes qué opinan de nuestro seleccionado Cristian Cueva? Déjame tu opinión en la cajita y en los comentarios Y no olviden de suscribirse y activar la campanita para más información Nos vemos en una próxima edición de Farándula Perú y más Bye Bye